¡Mira todos esos hoyos sobre la luna, mami! Al conejo le encantan los hoyos. Quizás por eso subió hasta la luna. ¡So many holes! ¿Por qué hay tantos hoyos? Los hoyos quedan donde caen los meteoritos, se llaman cráteres. ¡Cráteres! ¡Genial! Conejo está dentro de uno de esos cráteres. ¡Vamos a buscarlo! ¡Conejo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No nos oye! ¡Y ¡ay no! ¡Unos meteoritos van hacia la luna! Tenemos que captar la atención del conejo. Cuando vean al conejo, levanten sus manos así y agítenla de acá para allá, para que el conejo pueda vernos. ¡Ahí está! ¡Agíten sus manos! ¡No nos ve! ¡Él no nos ve! ¡Agíten! 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 ¡ ¡Tenemos a todos los animalitos! ¡Viva! Ahora ponemos de regreso a casa al árbol de copal ¡El sol! ¡El sol! ¡Los animalitos van a desaparecer otra vez! ¡No te preocupes, amigos! ¡Gracias, nube de lluvia! ¡Gracias, nube de lluvia! ¡Gracias, nube de lluvia!